La política, que es la que se va a encargar, como decían la gente de la ilustración, de la pública felicidad. Bueno, se lo hemos dejado a un grupo de personas que la idea que tenemos nosotros es que son detestables. Vamos a ver, primero, ¿van a ser todos detestables? No. Pero si decimos con la suficiente intensidad que son detestables, acabarán siendo detestables, porque el nivel de conversación va a ser ese. Lo que se nos ocurre, por eso me interesan estas conversaciones, porque me parece que la conversación es uno de los grandes inventos de la inteligencia. Porque la conversación es una cosa realmente muy peculiar. Aunque tú a lo mejor has tenido un guión de esta conversación, esta conversación no tenemos ni tú ni yo, tenemos ni idea de por dónde va a ir. Entonces, si la conversación es buena, a los dos se nos van a ocurrir cosas mejores. Que si hubiéramos estado ahí en un rincón pensando solos. Y si la conversación es peor, es mala, se nos van a ocurrir cosas mucho más tontas. Y mal sanas, o malignas. Bueno, pues eso pasa lo mismo en la conversación política. Si la conversación política es una conversación al alza, a todos los políticos se le van a ocurrir cosas mejores, más brillantes, más justas, más estimulantes. Pero si esa conversación es descendente, van a ir de mal en peor, se le van a ocurrir bajezas, se le van a ocurrir, y tú más, y van a poner el ventilador en marcha, y al final, pero esto es todo lo que se les ocurre. Pues en esa situación sí, ¿por qué? Porque están en una mala conversación. Y ya casi casi no es por culpa individual de ellas, es el formato. Es que de esta conversación solo pueden salir cosas torpes, cosas elementales, cosas brutales, cosas negativas. Vamos a cambiar la conversación. Entonces, como eso no es tan fácil de hacer, en el libro este lo que proponía, primero era como una metáfora, y luego me pareció que había que tomárselo en serio. Necesitamos desarrollar una academia del talento político. Porque solo por la evolución normal, a la vista está que no va a salir. En todos los países se está devaluando la conversación política. Estados Unidos es un caso ya absolutamente notable por el dramatismo en que se está planteando. Pero, ¿cómo es posible que en la primera democracia del mundo se estén diciendo esas cosas? El que de repente uno de los exjefes del Estado Mayor diga, bueno, entra dentro de lo posible, que en el plazo de cinco años pueda haber en Estados Unidos una guerra civil. Pero me lo estás diciendo en serio. Pero a ese extremo de desagiedad y de precariedad hemos llegado. Pero hay que hacérselo mirar. Hay realmente que acelerar en la producción de la vacuna contra la estupidez. Y entonces es decir, vamos a ver si podemos empezar a preparar nuevos políticos. Nuevos políticos que vayan ocupando el sitio y que se den cuenta. Que se den cuenta, Alex, en primer lugar de un asunto. Vamos a precisar, cuando estamos hablando de los políticos, de qué estamos hablando. En este momento, y lo habréis sufrido, os lo habrán dicho en las facultades, bueno, por una parte está la sociedad política y por otra parte está la sociedad civil. Bueno, la sociedad civil es la honrada, es la buena. Y la política, eso ya se va a lo suyo. No, no, es que eso, pero ¿a quién se le ocurrió eso? La sociedad política es la sociedad de todos los que viven en la polis. Es decir, de todos los ciudadanos. Y el poder político tiene que estar repartido entre todos los habitantes de la polis. Por eso, en eso se basa la democracia. Y luego de esos habitantes de la polis, hay unos que tienen vocación de gobernar. Y entonces quieren dedicarse a la gobernanza. Y otros que no tenemos vocación de gobernar, porque es muy complicada, pero que no por eso abdicamos de nuestro poder político. No, no, seguimos teniendo nuestro poder político, pero tenemos que saber cómo manejarle, cómo utilizarlo, cómo controlar al poder gobernante. Y para eso necesitamos una academia de desarrollo del talento político de los gobernantes y del talento político de los gobernados. Es decir, no te dejes engañar, no te dejes estimar, no pienses que ya te lo arreglarán, no pienses que no se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque ¿qué más quiere un político corrupto, Álex, que la ciudadanía piense que la corrupción es inevitable? Inexorable. Fantástico. Que lo acepten, que digan, bueno, es lo que hay. Pues ya estoy justificado, ya no tengo que dar explicaciones. Es lo que hay, lo que dice. No, no, que no, que es que eso no es verdad. Que es que no tiene por qué ser inexorable el que la corrupción cambie por sus respetos, que no es verdad, pero que puede ser. Y por eso yo te agradezco el que podamos hablar de estas cosas en un medio de gran difusión. Porque en este momento mi preocupación es cómo podemos hacer que esto llegue a la gente. Por eso yo que soy en realidad escritor de libros, pues intento todos los medios que me permitan acercarme a la gente. Porque, bueno, porque en eso yo creo que eso es mi profesión de docente. El docente no se sienta en la cátedra, habla de lo que le parezca y dice, bueno, los demás, si queréis os enteráis y si no, que os den. No, el docente dice, no, yo voy a bajar hasta donde esté el alumno, porque es ahí donde tengo que empezar a desarrollar una actividad. No donde estoy yo, sino donde está el alumno. Y por eso ahora me hace gracia, porque en Radio Vitoria me ofrecieron llevar un programa de filosofía de dos minutos. Y dije, fantástico, de dos minutos. Y todas las cosas, porque durante muchos años había llevado una sección en el diario El Mundo, que eran 200 palabras, y cuando fui a leer, 200 palabras son dos minutos de lectura. O sea que si yo antes escribía artículos de 200 palabras, y ya me parecía que en 200 palabras se podían decir cosas interesantes, bueno, pues ahora lo mismo, voy a escribir un artículo de 200 palabras y lo voy a leer, dos minutos. Porque, hombre, a mí me gustaría que se leyera más, pero hay que bajar un poco a donde la gente está, bueno, para que se dé cuenta que pensar es interesante, que pensar es incluso divertido, y que nos permite tener un poco de mayor confianza en el futuro. Es decir, en el momento que te das cuenta de que el gran objetivo de la inteligencia es resolver problemas, bueno, pues vamos a empezar a ver cómo formamos la inteligencia, desde nuestros niños a nuestros universitarios. Es decir, vamos a ver cómo se solucionan los problemas, vamos a ver qué tipos de problemas hay. Hay problemas personales, problemas emocionales, problemas sociales y problemas políticos también. Y la formación de un ciudadano, en buena forma, es que tiene que adquirir los recursos necesarios para enfrentarse con todos estos problemas, porque van a ser inevitables. Entonces, si no nos encargamos de preparar para resolver problemas, pues dejamos a la gente absolutamente a merced del primer timador o del primer astuto, del primer manipulador que haya. No, no, pues es que eso no es un destino inexorable. Y por eso ya te digo lo de, en este momento estoy muy apresurado por esta rata. ¡Suscríbete al canal!